Buenas, voy a mostrar cómo obtener el código para vincular nuestro televisor con el celular para poder ver videos de YouTube. Bueno, en primer lugar vamos hacia la izquierda con la flecha, vamos a configuración. Acá, en esta opción vamos a poner vincular con el teléfono, vamos abajo a vincular con un código ETB y ahí nos aparece el código. Eso es para ver cómo se obtiene el código que nos pide la aplicación de YouTube. Bien, una vez que tenemos el código, vamos a nuestro celular, siempre con la aplicación de YouTube abierta en el teléfono, en la TV. Abren configuración en YouTube con nuestro celular, ahí nos pide el código. No acá en la televisión, sino en nuestro celular. Les muestro esta imagen para que vean que tiene que estar así. Ahora sí escriben el código en el teléfono, apretan vincular y todo listo. Pongan un vídeo en el celular y van a ver que lo reproduce en la TV. Eso es todo.